Y ya estamos de regreso en Política y Poder, el programa de entrevista y comentario político de los fines de semana de VES TV, de Canal 3. Pero también les cuento que estamos en simultáneo en nuestro canal de Facebook, VES Cable Chiclayo, guión página oficial. También puede seguirnos por nuestras redes. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre un hecho que también ha llamado la atención esa semana porque son casi ya 40 días que los profesores universitarios están de huelga de las universidades públicas. En nuestra región Lambayeque tenemos a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, una universidad emblemática, ya que todos somos egresados, o la mayoría somos egresados de esa universidad. Y nos llama la atención que el hecho de que los profesores se vayan a huelga por una ley que establece que deberían homologar sus sueldos, ya los que hemos estudiado en la universidad sabemos que es un tema que viene de muchos años atrás. Lamentablemente hasta ahora no ha encontrado solución. Los chicos debieron iniciar sus clases ese 2 de octubre, pero los profesores por un acuerdo nacional han entrado a huelga. Y para conversar sobre ese tema está con nosotros el profesor universitario Moisés Montenegro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Profesor, buenos días. Gracias por acompañarnos un domingo por la mañana, hablar de política y sobre todo un problema social que, como decía yo, los que estudiamos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo conocemos ya de muchos años atrás. Sin embargo, por acuerdo nacional, nuevamente están ustedes iniciando la huelga, que ya creo que va entre 38 a 40 días, ¿verdad? Y al no ser escuchados van a haber lo que se llama medidas mucho más radicales. Bueno, bienvenido y una vez más hablar sobre la huelga. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo al programa. Es para mí un honor en nombre de la docencia ocupar un espacio relevante en este momento, en este día domingo, para explicarle a la opinión pública lambayecana a través del canal y de los canales conexos de redes, ¿cuál es la razón de fondo de esta medida que tiene una connotación de carácter nacional? Es lo primero que tengo que decir. Para el caso de la familia lambayecana decirles que esta no es una huelga de la Pedro Ruiz Gallo. No, no, esto es una huelga de carácter nacional que tiene que ver con una serie de aspectos pendientes en el marco de la búsqueda del bienestar que debe tener, obviamente, un docente universitario. En primer término, tenemos que indicar que el claustro universitario en el mundo está compuesto siempre por tres componentes. Los estudiantes, que son nuestra razón de ser en cualquier parte del mundo, la estructura administrativa o organizacional que tiene que ver con todos los aspectos de procesos para que la dinámica del servicio universitario desarrolle sus vínculos hacia dentro y hacia la sociedad. Y el tercero, el componente docente, es el claustro universitario. Entonces, en este caso, los docentes universitarios, que somos parte de un claustro, hemos decidido, a través de nuestros dirigentes nacionales, decirle al gobierno que hay asuntos pendientes que han llegado a un límite. Y estos asuntos pendientes, en el caso de la docencia pública universitaria del Perú, tienen que ver, en primer término, con el famoso proceso de homologación docente. La homologación docente no es sino una ley aprobada en el Perú, aprobada, correcto, y que esté establecida actualmente en el artículo 96 de la ley universitaria 3220, por el cual las remuneraciones de los docentes universitarios tienen que ser homologadas a las de determinadas jerarquías que existen en el poder judicial. Cuidado, no es juez supremo. No, no, no. A determinadas jerarquías del poder judicial, ¿cierto? Pero hoy tenés una ley de ahora o de ayer. Es una ley que viene en el tiempo. La ley histórica es de 37 años y el tema de devaluación pendiente es 17. El año 2005, el expresidente Toledo, un año antes de culminar su periodo, ¿correcto? Se hizo una huelga nacional que está tomando las características de la que empieza ahora, que está en ruta, ¿cierto? Y me correspondió a mí en ese momento, recién yo entraba a la cátedra universitaria, tenía un año, estar de cerca de ese escenario. Se hacían obviamente vigilias y se hacían, me acuerdo en la plaza de Elías Aguirre, en el caso de Apego Rigayo, ¿no? Teníamos casetas, hubieron huelgas de amplia, etcétera, a nivel nacional, ¿cierto? Pero en esa oportunidad la voluntad política del presidente del momento y su equipo de gobierno fue responder a las expectativas y se hizo obviamente un incremento prudente para esa época, ¿cierto? Entonces, del 2005 al 2023 estamos hablando de 17 años líquidos y meses, ¿cierto? Y en esa ruta de 17 años el Perú ha continuado su proceso democrático, ¿ok? El Perú ha continuado afirmando políticas públicas de Estado en el contexto nacional e internacional, pero lo que el Perú ha descuidado desde el gobierno que conducen los estados peruanos es afirmar y potenciar y resolver temas pendientes con dos columnas vertebrales, la educación y la salud. Y el COVID-19, ¿correcto? Le demostró al mundo y América Latina que el Perú obviamente tiene esas dos columnas totalmente débiles y corresponde entonces a los gobiernos que conducen el Estado peruano entender que si no resolvemos estos problemas de educación y salud, entonces vamos a ir a un Estado inconexo, un Estado ineficiente que empieza a mostrar ese tipo de condiciones y golpeando obviamente, ¿no? A los miembros que corresponden a estos sectores, en el caso mío, en el caso de la educación superior universitaria, que más aún ahora, más aún ahora hemos ingresado a los temas de calidad en el mundo, ¿cierto? Ay, esa era mi primera pregunta. Yo pensaba que por el hecho de la Universidad Nacional de Pedro Ruy y Gallo ya había obtenido su licenciamiento, el problema de los pagos a los profesores ya estaba, digamos, solucionado. Sin embargo, creo que eso va por caminos separados, ¿no? Sí, indudablemente. Por eso es que yo he querido poner esta perspectiva, ¿cierto? Es más, la Universidad Nacional de Pedro Ruy y Gallo, de manera singular, es la última Universidad Pública que logra su licencia, la última, ¿no es cierto? Logra su licencia. Pero la licencia es una ruta distinta a este objetivo, a esta petición que hacemos a nivel nacional. ¿Por qué? Pero permíteme ahí, pero no se supone que la Universidad Pública, que está a cargo del Estado principalmente, para conseguir que se licencie sus universidades, va a tener que darle mayor presupuesto para implementación de talleres, pero ¿cómo va a descuidar el pago de los profesores? Si hay una ley de ellos mismos que también dice lo mismo, ¿no? Lo que se han mencionado. Indudablemente, perfecto. ¿Por qué en la práctica no se ha dado? Entonces, esos son los temas subyacentes que no se ven, pero que ahora con una huelga de esta naturaleza tenemos que precisarlos, ¿cierto? Es decir, cualquier parte del mundo el licenciamiento de una universidad deben hacerse con recursos ordinarios del Estado peruano, del Estado. En este caso el Estado peruano, recursos ordinarios. Pero los recursos ordinarios solamente en esta oportunidad han ido para situaciones de infraestructura, las condiciones básicas de calidad, las condiciones básicas de calidad, correcto, que son supervisadas por el organismo regulador SUNEDU en el Perú, porque ya entramos a la regulación, ok. Entonces, en el marco de las supervisiones, por ejemplo, viene un tema. El docente que ingresa al proceso de la investigación científica para que logre una posibilidad de ser un profesor renacid en el tiempo, tiene que presentar artículos de investigación. Me parece perfecto, porque se la busca la calidad, ¿cierto? Pero un artículo de investigación, ok, en el mercado de bienes y servicios del mundo académico no baja de mil dólares, ok. La pregunta es, ¿un docente universitario tendrá mil dólares para financiar? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? El Estado se desentiende de los fondos ordinarios para este tipo de eventos que luego sí te los califica, ¿no? Te los exige a través de las condiciones básicas de calidad. Segundo escenario, grados académicos. El grado de maestría, ¿cierto? En soles, en promedio hoy en el mercado es más o menos 20 a 25 mil soles, ¿cierto? Y el grado de doctor que son tres años no baja de 30 a 35 mil soles. Te estoy hablando de un costo promedio, ¿cierto? Ok, porque hay instituciones que sus pobrados son de mayor valor. No estoy hablando en dólares, estoy hablando en soles, ¿cierto? La pregunta es, ¿el Estado peruano en sus recursos ordinarios pone fondos para que los docentes actualicen sus capacidades vía maestrías y doctorados con fondos ordinarios? No, eso le cuesta al docente de la universidad pública. ¿De dónde lo tiene que sacar? De su remuneración. Pero sí te exigen niveles de calidad para ascender, ¿no? De auxiliar a asociado, que no le corremos, o de asociado principal, pero son recursos del docente ordinario. Pero, claro, eso hace haber una contradicción, ¿no? Porque por un lado dicen que para poder mejorar la calidad, el profesor tiene que tener maestría, doctorado. Sin embargo, como usted dice, eso cuesta, debería salir del sueldo del profesor, pero si los sueldos están bajos, entonces, ¿por qué les exige si no les das, no? O sea, exige resultados cuando hay una ley, creo que es la 30-220, que ya tiene establecido cuál va a ser el sueldo que les corresponde. Primero debería cumplir eso para luego, con más coherencia, tener profesores de mejor nivel. Indudablemente. Sin embargo... Entonces le decimos a la opinión pública, ¿no? Primeramente, la política de Estado número 14 en el Perú dice, ¿no? Pleno empleo, digno y productivo. Perfecto. Pero el Perú es un país asociado a la sociedad internacional. Y hay dos objetivos de desarrollo sostenibles internacionalmente que el Perú tiene que cumplirlos. El ODS-4 es educación de calidad. La calidad se mide, pero la calidad tiene que mirarse como una inversión, no como un gasto. Y el ODS-8 dice, empleo digno y crecimiento económico. ¿No? ¿Qué te dice? Que el empleo, ¿ok? Coadyuva al crecimiento económico. Así como lo hablabas con tu primer entrevistado desde otro ángulo. ¿Cierto? Claro, porque un profesor que gana mejor, se capacita mejor. Y por ende, tiene un mejor desempeño profesional para los estudiantes. Y también, obviamente, esto hace que tenga mejores niveles de adaptación. Pero, si es que no le pagan bien, ¿por qué le exigen? O sea, no tiene sentido el hecho que le exijas tú, maestría y doctorado, cuando tú mismo sabes que no le estás pagando bien. Indudablemente. Entonces, fíjese, Julio, ahí viene un tema. Ahora voy a permitirme de manera muy puntual decirle, ¿no? En cuanto se ha devaluado la remuneración de los entes universitarios en el Perú. Si el último incremento fue el 2005, en el marco del gobierno del señor Toledo, el último, el más sustancial, ¿correcto? Y luego, del 2005 en adelante, solo hemos tenido un solo incremento de mil soles. Son 17 años, ¿cierto? Pero, la economía internacional ha sufrido una serie de situaciones que han impactado en las sociedades. COVID-19 es uno, las crisis inmobiliarias en los Estados Unidos de Norteamérica en el 2008, fenómenos del niño, ¿correcto? Y hoy transitamos a otros fenómenos de esa naturaleza, ¿ok? Crisis política, ¿no? El efecto de la guerra Rusia-Ucrania impactó fundamentalmente en el Perú, muy fuerte, ¿no cierto? Entonces, y los procesos de inestabilidad política del Perú a la interna, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Los sueldos han perdido poder adquisitivo. ¿Saben qué porcentaje? 40%. Entonces, un docente principal que hoy gana casi 8 mil soles, ¿no? Y debe ser homologado a 15, como lo gana un juez de primera instancia, a 15. De 8 a 15 son 7, ¿no es cierto? Pero este 8, que es real, es real, ha perdido poder de compra en el 40%. 8 por 4, 32. Réstele 8 a 32, son más o menos, son 4.8. O sea, realmente nuestra remuneración es 4.8 en poder de compra. Hablo como economista. La pregunta es, ¿podrá un docente universitario correcto? Alinearse a la calidad, que es una exigencia y por supuesto que la abrazamos porque queremos ser mejores para este país, para formar mejores cuadros para el país con ese ingreso de remuneración. Hay un programa nacional la semana pasada, ¿correcto? Que ha comunicado, ¿qué han tenido que hacer? Algunas personas, lamentablemente, algunos docentes en el mundo privado, para lograr un artículo de investigación científica. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si las cosas no se hacen bien, va a llevar a ese tipo de impactos que ya son imágenes de carácter nacional. Y contra eso tenemos que insurgir. El Perú tiene que tener una línea de investigación que marque una ventaja competitiva como país. En el siglo XXI somos un país que nos damos el lujo que la investigación está en manos de CONCITEC, que es una oficina anexa a la PCM. Pero los demás países en América Latina tienen un despacho ministerial. Es decir, una autoridad que dirija la investigación científica y que marque una pauta y que le ponga una marca a esa investigación científica. Entonces, es un tema pendiente. Aquí se hablaba de crear un ministerio de investigación. Sería una buena idea. Fundamental. Yo te hablo como especialista en gobernabilidad. Cuando hay una autoridad, ¿no? Una autoridad de la gobernabilidad en materia de ciencia e investigación o investigación, como le puedas llamar, o innovación. De eso depende, ¿cierto? Entonces, todas las instituciones que desarrollan investigación van a alinearse a una política de Estado. Fíjate. El IMARPE es un buen instituto de investigación del mar peruano, pero camina por su lado. El Instituto Geofísico del Perú, buen instituto, camina por su lado. El Instituto de Investigación Agraria, para tu entrevistado anterior, muy bueno, camina por su lado. ¿Cierto? Y así. Las universidades públicas, en el marco de la nueva ley universitaria, ahora ya hay los vicerrectorados de investigación que están transitando. Pero necesitamos una autoridad de la gobernabilidad de la investigación científica que articule y que alinee, ¿correcto? Todos los actores vinculados a, para que el Perú tenga una investigación o dos líneas de investigación competitiva en América Latina, como lo hacen todas las universidades del mundo. Entonces, contra eso insurgimos. Entonces, por eso que nuestro reclamo tiene una profundidad enorme, ¿no? Es enorme. Porque hemos dicho, ya no podemos cumplir más. Nos estamos jugando ahora, probablemente, que muchos docentes van a tener que entrar a utilizar otros mecanismos. Y eso es lo que no queremos. La corrupción le está haciendo mucho daño al país. Entonces, por favor, es la docencia universitaria y son los padres los que tenemos que formar para el futuro. Ahora, ustedes tienen, digamos, una doble lucha. Uno, exigir al gobierno que cumpla lo que la ley establece. Y dos, también la lucha por hacer que la sociedad entienda su lucha. Porque uno ve, pues, que los profesores, por ejemplo, en el caso de los padres, ¿no? Ven que sus hijos, que hacen esfuerzo de ingresar a la universidad pública, no tienen clases. Y es la problemática que hemos vivido todos los que hemos estudiado en la Universidad Pública Nacional Pedro Ruiz Gallo. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente los argumentos. Entiendo que, a nivel de institucionalidad, el país debería pagarle bien a sus profesores. Pero también hay que dejarse entender con los padres, con la población, que ve el resultado. Y el resultado es que siempre los estudiantes son los más afectados. Siempre vemos una universidad que, por cuestiones muy propias, del gremio sobre todo, hacen que los estudios sean interrumpidos. ¿Cómo dejarse entender también con los estudiantes, con los padres, con la sociedad en general? Lo primero que hay que poner en línea es que hoy el mundo transita por la búsqueda de la calidad de la educación. Y la calidad no puede ser un término marquetero. La calidad es una dimensión que se mide. ¿Correcto? Por ejemplo, yo quiero medir cuántos profesores con grado de maestría debe tener un claustro. Es una medición en el año. ¿Cierto? Y si no lo logré, genero una brecha y tengo que ver cómo cierro esa brecha en el siguiente año. La pregunta es, ¿esa brecha es cómo se soluciona? Esa brecha se soluciona con recursos. O sea, tener los recursos económicos, tener los fondos necesarios para cerrar esa brecha. Por eso, nosotros consideramos que la educación pública del Perú en todos sus niveles tiene que ser mirada como una inversión, no como un gasto. Y contra eso insurgimos. Segundo, le pedimos las disculpas a toda la familia de las vallecanas, sobre todo a los últimos ingresantes que son los que van a empezar ahora el nuevo modelo educativo en el marco licenciamiento. ¿Correcto? En el marco licenciamiento. Ellos van a ser los que de aquí a cinco años o en la carrera de seis o siete años, ¿ok? Van a mostrar el nuevo proceso de licenciamiento que ahora habla de estudios generales. Ellos van a llevar estudios generales el primer año. Y a partir del tercer ciclo recién ingresan a sus líneas de carrera. Este es el nuevo modelo de la educación en el marco licenciamiento. Pero estamos mirando más allá. El licenciamiento también necesita dar un paso hacia arriba, que es la acreditación. Y la acreditación es lo que se viene rapidísimo, ¿no? La licencia, en el caso nuestro, es para seis años, que es casi la mayoría de las universidades públicas. Pero en esa misma línea hay que correr con la acreditación. Y la acreditación implica, por ejemplo, que la Facultad de Medicina Humana y la Pedro Rigallo, ¿ok? Quiere acreditarse. Entonces tienen que venir pares extranjeros, porque así lo dice la norma, ¿no? Verificar una serie de procedimientos, ¿no? Y si logramos la acreditación, porque creo que siempre con esfuerzo se logra, entonces van a decir, la Universidad Pedro Rigallo tiene una Facultad de Medicina acreditada. ¿Qué significa? Que va a pasar a un ranking especial, ¿no? Viene un ciudadano extranjero a vivir al Perú y viene y va a vivir a Chiclayo y quiere que su hijo estudie Medicina. Y el grado de Cultura y su ciudadano va a decir, yo quiero que mi hijo estudie carrera de Medicina en una universidad acreditada. Pide, ¿correcto? La información y encuentra, ¿no? Ah, perfecto, en la Bahía hay que hay una universidad acreditada de Medicina. Sí, perfecto. Que vaya mi hijo para allá. La acreditación va más allá. Pregunto. La acreditación no es gratis. La acreditación cuesta recursos. Entonces, todo este proceso de calidad que viene y al que no le corremos y que es positivo, tiene que mirarse como una inversión. Si no se mira como una inversión, entonces va a ponerse en riesgo las licencias a lo largo y ancho del país, ¿no? De las universidades públicas. Entonces, de ahí nuestras disculpas a las familias lambayecanas que comprendan que esta es una lucha reivindicativa de la docencia universitaria, que es un descuido del Estado peruano a través de sus diferentes gobiernos en 17 años, ¿ok? Y que si hoy no logramos por lo menos llegar a un punto medio, entonces vamos a poner en riesgo una serie de aspectos que son fundamentales para el país y para la sociedad peruana. Nuestra lucha es justa. No es una lucha que tiene que ver con la politiquería. Esta es una lucha por búsqueda de bienestar. La educación requiere bienestar. Y por eso apuntamos a ello y, por supuesto, el compromiso de que una vez he solucionado este tema, regresaremos al claustro para desarrollar lo que nos corresponde desarrollar y superar todos los aspectos internos en el marco de la formación de los cuadros académicos. Esta acreditación que usted hace mención, que sería el paso siguiente después de las licenciaturas a las universidades, estaría también a cargo por su NEDU, ¿verdad? Creo que es parte de su... Claro, su NEDU pasaría, porque es el organismo regulador, ¿no? Claro, sí, sí es su competencia. Exacto, pero sí es su competencia. Pero su competencia solamente va a acompañar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vendrían pares de Colombia, por ejemplo, y vendrían pares de Chile, ¿ok? Harían un trabajo especial, ¿no? Y ellos a través de unos protocolos que están establecidos, ¿no es cierto? Indicarían, bueno, fíjese, la escuela tal, de tal universidad, ya puede ser acreditada y eso le genera una competitividad al mundo de la educación superior. Se lo pregunto porque me gustaría saber su opinión sobre lo que ahora significa SUNEDU. Hemos visto que la SUNEDU que tenemos ahora no es la misma con la que se inició. Ha habido, hay unos cambios. Algunos consideran que se ha convertido un poco más flexible y que ahora ya no es tan rigurosa y esto de hablar de calidad de enseñanza se está poniendo un poquito en tela de juicio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, forma parte de la crisis política que vivimos. Forma parte de una mirada con ángulo de depresión de muchos de los actuales miembros en el Congreso de la República. Forma parte de un desconocimiento, ¿correcto? De lo que significa sostener una calidad en un mundo que exige alta competencia. Forma parte de la crisis política que tenemos. Forma parte de la representación en el poder legislativo, con morosas excepciones, y en el poder ejecutivo. Fíjese, la ministra de Educación que merece mi respeto porque es una dama, ella no tiene grado de doctor. Y en la mesa de negociaciones ha tenido, lamentablemente, un acto fallido de golpear la dignidad de la dirigencia nacional y por lo tanto de todos los miembros de la docencia universitaria pública en el Perú. Hombres y mujeres. Es decir, en cuanto a una mirada muy corta de lo que significa bienestar. El ministro de Economía y Finanzas, formado en universidad pública, que no supo visualizar o decirle al Perú con tiempo que la recesión viene del año pasado, y que tuvo que aceptarla porque las instituciones de riesgo como Office Rating, Moody's, Standard & Poor's, se adelantaron. Entonces, recién tuvo que aceptarlo. Ese es el ministro de Economía que tenemos, que tiene una mirada totalmente distinta. Entonces, esa es una muestra de perfiles pertinentes para conducir políticas de Estado en una situación totalmente distinta y la tendencia es, obviamente, a buscar mejores condiciones. Y contra eso nosotros, ¿no? Y en la primera reunión estuvo la presidenta Dina Boluarte. Lamentablemente, la presidenta Dina Boluarte está ahora demostrándonos en una imagen al país, ¿no es cierto? Es una vanidad. No estamos viendo situaciones concretas de búsqueda, ¿no? De alternativas, de atraer inversiones concretas, de consolidar convenios importantes para fortalecer las políticas de salud, de comercio exterior, de educación, de energía, de todo lo que es la tendencia mundial. No, no, no. Son fotos. Ojo, cuidado. Esa es la crisis real que tenemos, ¿no? Y la tenemos clara nosotros. Pero, obviamente, aquí hay un tema que se ha acumulado en el tiempo y ha llegado el momento que tenemos que ir hacia adelante. Por eso, hay medidas que se van a producir en los próximos días. Sí, claro. A ese punto ya vamos. Ahora, yo tengo aquí algunos datitos sobre lo que representa la huelga. Queda claro que es una huelga nacional, no solamente de la región Lambayeque. A veces se confunde porque, como le repetía, ya los que hemos estudiado en la Universidad Nacional sabemos que es un tema recurrente que debería tener una solución, pero ya los estudiantes sabrán que este tema, no es la primera vez que pasa. Usted ha ofrecido disculpas por lo que representa este problema para ellos y para las familias. Pero también a veces hay que entender que la calidad del profesional se va a ver reflejada. Así es que los profesores son pagados como la ley establece porque pueden invertir en maestrías, en doctorados. Entonces, esto es un círculo virtuoso. Si el profesor está mejor pagado, se prepara mejor y salen mejores profesionales. Ahora, entiendo que en Lambayeque son 700 profesores que están acatando la huelga. A nivel nacional son 26.000 y son 52 universidades públicas las que están en marcha. ¿Eso implica al 100%? Sí, claro, al 100%. La última suma ha sido el último acuerdo universitario de San Marcos, el Consejo Universitario, en el que finalmente ellos estaban, digamos, con algunas islas, pero finalmente ellos ingresan totalmente a los eventos que se desarrollarán a partir de mañana lunes en la ciudad de Lima. Ok. Ahora sí hablemos ya de esta marcha. La idea de marchar es porque ven que este gobierno, y usted me lo da a entender en la medida que vamos conversando, este gobierno se les escapa la tortuga, ¿no? Problemas que deberían tener una solución mucho más práctica, mucho más integral. Pareciera que solo se va a conseguir desde la presión en las calles. Y creo que hacia eso apuntan ustedes. Indudablemente. Y eso es lo que está pasando con otros gremios, de otras líneas, ¿no? De los sectores productivos del país. El mes de noviembre es un mes en el Perú históricamente estratégico. Porque el mes de noviembre, el último día de noviembre, ¿correcto? Debe aprobarse por ley, la ley del presupuesto general de la República para el año que viene. Entonces, el mes de noviembre, el Congreso de la República, ¿correcto? Todos los reflectores están allí, ¿no es cierto? Porque estas demandas, que son las demandas justas, ¿no? O que demandas justas tienen que tener un espacio en el presupuesto de la República, ¿no? Y por eso, obviamente, diferentes gremios, el caso del gremio nuestro, sabe que este es el mes fundamental. Como se dice, después del 31, después del 30 de noviembre, después de la función ya no hay ensayo, ¿no? Entonces, este es el momento, ¿cierto? Ojo, el Ejecutivo tiene toda la capacidad desde sus competencias para evitar alguna situación que puede escalar a mayores, ¿cierto? Pero nuestra lucha ha tomado ese indicativo, ¿no? Y vamos a ir hasta el final en este proceso. Usted me hablaba de que va a haber igual plantones en regiones y que va a haber mayor presión en Lima. Los días van a ser el 8 y el 9 y luego 14 y 15. Sí, perfecto. ¿Nos puede precisar un poquito cómo es su organización? En efecto, el día de mañana, 6, se desarrollan normalmente todos los planes que cada universidad está desarrollando a nivel nacional en sus sedes, ¿no? Plantones y diferentes mecanismos que pueden usar a la interna, ¿ok? Pero el objetivo central de la semana son las delegaciones de cada base, de cada universidad que viaja a la ciudad de Lima, porque hay 8 y 9, hay movilización nacional, ¿cierto? 8 y 9, movilización nacional. Y se empieza a preparar en paralelo medidas más sensibles, ¿no? Una de ellas es la huelga de hambre. En este momento yo sí te puedo anunciar que ya diferentes bases del Perú han anunciado a la Federación Nacional en Lima su disposición, docentes, hombres y mujeres, su disposición de ser partícipes de la huelga de hambre. Entonces, hay un tema paralelo, ¿no? Y, obviamente, también la Comisión Central, que es la Federación de Docentes, que está unificada, ¿no es cierto? Tienen todo un plan de acciones a lo largo de la semana en el Congreso de la República, en que en tanto hay pleno permanente. Ya no hay representación parlamentaria en sus regiones, porque los plenos van a ser ahora hasta que se apruebe la nueva ley de presupuesto para el próximo año. Y la subsiguiente semana, una siguiente movilización nacional de dos días, ¿no? Y seguro en esa siguiente semana se hará efectivo la huelga de hambre y los ayunos masivos a nivel nacional. Ok. Ahora, usted nos está contando que un mecanismo de poder meter presión es en el Congreso, porque allí se apruebe el presupuesto. Tienen, digamos, todo noviembre, el 31, como se dice, después de la función ya no hay ensayo. Y se me viene a la mente que tenemos cinco congresistas en nuestra región Lambayeque que deberían haberse involucrado en ese problema que, como repito, para los que estudiamos en la universidad pública no es nuevo. ¿Ha ocurrido eso? ¿Los congresistas han podido, no sé si, contactarse con usted o ver ahí la manera de cómo se soluciona? La semana antepasada, no la que ha pasado, la semana antepasada fue semana de representación parlamentaria, ¿no? Ah, ok. Entonces, la docencia universitaria, sus dirigencias, orientaron, ¿no?, de, en cada lugar, conversar con los parlamentarios de sus espacios, porque corresponde, ¿cierto? Bueno, entonces, llegaron a la federación, en el Lambayeque ha llegado la congresista María Acuña, que es la vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Mírense. Llegó el congresista Aguinaga Recuenco, que ha tenido, tuvo una conversación amplia también con la dirigencia de la P.O. Rigayo, ¿no? También estuvo el congresista Balcázar, que es docente de la P.O. Rigayo, y preside la Comisión de Educación, ¿no?, tercero, ¿cierto? Y hay una congresista, la congresista, es obstetriz, no recuerdo ahorita su nombre, Jessica Córdoba. Jessica Córdoba. Bueno, ella no hizo presencia física, pero sí envió una carta, ¿no?, mostrando su apoyo y su respaldo a los eventos que se van a venir en el Congreso. Entonces, de los cinco congresistas por Lambayeque, ¿no?, se ha logrado sensibilizar a cuatro, exactamente, exactamente, ¿no?, a cuatro. Entonces, así como nosotros hemos trabajado en Lambayeque, igual en las otras universidades han trabajado con sus congresistas de regiones. Y esto, ¿usted sí cree en el compromiso de los congresistas? O sea, ¿sí podría llegar a una solución? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, creo que hemos avanzado de manera estratégica, hemos avanzado aplicando la razón, ¿correcto?, y sustentando fundamentalmente, ¿no?, los temas de fondo, ¿no?, ¿cierto?, ¿no? Y con una mirada no solamente del momento, sino de carácter preventivo para el futuro, para lo que se viene. Se ha podido conversar con serenidad, ¿no?, ¿cierto? Entonces, ahora ya han regresado a sus actividades parlamentarias, ¿cierto?, entonces nosotros vamos simplemente a reforzar y, por supuesto, a desarrollar lo que nos corresponde desarrollar como docencia a nivel gremial en esta circunstancia difícil. Ahora, ustedes planteaban de que si bien la ley establece que se tienen que homologar sus sueldos, esto es paulatino, y se habla de tres periodos, ¿no?, ¿no?, creo que es 24, 156, a ver si lo detalla un poquito. Te agradezco, Julio, que hayas puesto eso en la línea, porque hay que decirle a la opinión pública, no estamos pidiendo que el 100%, ¿no?, de esa devaluación que hemos tenido en el tiempo, de 40%, ¿no?, se haga ahora. No, 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 no. Es la docencia universitaria que razona, que desarrolla y fortalece razón. Es una fortaleza cognitiva del tema, ¿ok?, y de visualización. Estamos en crisis, correcto. Entonces, tres tramos, 2024, 2025 y 2026. Siempre ha sido esa lógica desde el... La hemos mantenido del inicio de la lucha, ¿cierto?, porque somos conscientes, y somos conscientes que hay otros gremios con los que desarrollamos relaciones multisectoriales, ¿no?, que también necesitan ser atendidos, ¿no?, no es que queremos todo para nosotros, no, no, no es así. Y está planteado, ¿no?, debidamente y está justificado debidamente. Entonces, eso creo que me parece importante que se conozca. ¿La congresista María Cunha es la que preside la comisión o... Vicepresidente. La vicepresidente. Ella es la vicepresidente de la comisión de presupuestos. Que ya es un gran avance. Es un gran avance, así es. Y obviamente nosotros le hacemos nuestro agradecimiento, ¿no?, porque se quedaron más allá del tiempo establecido, ¿no?, se sociabilizó, ¿no?, estos temas, ¿no? Entonces, ya todos ellos tienen conocimiento del tema, y seguro ahora en esta etapa, en esta etapa, digamos, la cosa va a estar más clara para encontrar los puntos medios de la solución a este problema. Ok. Profesor, yo quiero agradecerle por habernos acompañado en Política y Poder. Un domingo de mañana, hablar de política y hablar de la problemática de la región Lampayeque. Es un espacio que aquí en Vez Cable lo estamos implementando, y en ese sentido, esperemos que hayan resultados positivos en beneficio de ustedes como docentes universitarios, y principalmente de la calidad de enseñanza de los profesionales de nuestra región Lampayeque. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio, y siempre a disposición. Y un saludo a toda la comunidad pública lambayecana. Y reiteramos las disculpas de este caso a nuestros alumnos, pero esta es una huelga justa, que ahora, solucionada, regresaremos a desarrollar las líneas de política educativa que nos corresponden. Muchas gracias. Muy agradecido. Y bien, amigos, nos toca hacer una nueva pausa comercial, y luego de esta pausa está con nosotros ya el abogado Joey Cárdenas para hablar sobre temas importantísimos que también han transcurrido en este curso de la semana y que requieren también un mayor entendimiento. Vamos a hablar de la problemática que se ha relacionado con la Junta Nacional de Justicia, vamos a hablar sobre las ideas de, como país, alejarnos de la Comisión de Derechos Internacionales, y también vamos a hablar de la ley aprobada recientemente en el Congreso que prohíbe que los menores de edad puedan casarse en nuestro país. Esos temas los vamos a entender desde el aspecto jurídico. Hacemos una pausa y luego seguimos con esos temas. Adquiere y paga tu dinero.